A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, quizá hay diversión. Entre 40 millas por hora, o sea, oxilaron vientos, prácticamente como un ciclón, ¿no, verdad? Y la temperatura súper fría, mucha lluvia, eso fue el día de ayer. Hoy amanecemos con un sol bastante agradable, ¿no, verdad? Y con mucho frío, eso es lo único malo, mucho frío. Bueno, la decía, el frío comenzó temprano allá en la ciudad de Nueva York. Nos vemos pronto por allá. Yo estoy empujando a que la serie mundial sea Washington y Nueva York, porque vamos a hacer la cobertura de la serie mundial. Entonces sería un palo de nuestra segunda casa, Nueva York City. Ya lo sabes. No, muchachos, y tú sabes que, un ejemplo, cuando los Yankees de Nueva York ganan, pues la ciudad como que genera mucho más dinero porque, un ejemplo, esas personas que vienen de los suburbios, esas personas que vienen de los campitos cerca, los mismos residentes aquí en la ciudad, pues en los centros nocturnos de bebida, que esto, que lo otro, consumen más. O sea, que hay mucho más movimiento de dinero en las calles. Pero cuando los Yankees pierden, muchachos, no hay para nadie. A ti te conviene porque tú haces vida nocturna. Recordemos que Matute 56 es uno de los digeres más reconocidos del Alto Manhattan, donde trabaja para varios centros de diversión, pero el más importante es 809 Lounge. Así es. Y pido disculpas siempre por la cara que me va a ver hinchada de dormir. La cosa es que... Mira, un ejemplo, rapidito, porque yo sé que el tiempo no es muy largo. Yo puedo, un ejemplo, estar libre hoy, en verdad, no trabajar, pero yo me vengo durmiendo como a las 6, 7 de la mañana, porque ya la costumbre, tú me entiendes. Entonces, levantarme ahora, a esta hora, ya es un reto, y lo estoy haciendo por ti y por mi ciudad de San Francisco de Macorillo. No, por República Dominicana. Recuerda que, aparte de San Francisco, estamos a nivel nacional y ahora internacional, porque a las 6 de la tarde, recuerda que la retransmisión a las 6 de la tarde en Canal América, en el 10-14, de Óptimos Cable. Matute, cuéntame, ¿qué está ocurriendo en la ciudad que nunca duerme, Nueva York? ¿Tú sabes que nuestro presidente, Donald Trump, Donald Trump, este señor, pues, cada vez que se levanta con los cabellos quizá mal arreglados, pues, empieza a tirar... ¡Ey, cuidado, cuidado, presidente! Sí, no, ese es mi presidente, imagínate, uno ya como norteamericano. Entonces, mira, este señor cuando se levanta, ya tú sabes, con los cabellos mal arreglados, empieza a tirar normas, leyes, perdón, reglas, y así sucesivamente, una de ellas fue, pues, negarle, ¿no?, a la residencia, o sea, la green card, para que me entiendan, ¿no?, ¿verdad?, y la ciudadanía, estas personas, pues, que cogen ayudas públicas. Me refiero a UEFEA, me refiero a los cupones. Usted que coge, tiene su tarjeta de solidaridad, ¿no?, ¿verdad?, esos son los cupones aquí. Entonces, también esa persona que coge en sesión 8, y así sucesivamente, el Medicare, si usted, por ejemplo, pues, se casa, ¿no?, ¿verdad?, con, pues, con un ciudadano americano, para usted obtener la residencia. Si usted está ilegal, y va a hacer un ajuste de estatus, ¿a qué se le llama eso?, cuando usted le hacen sus papeles, usted no tiene problema con eso. Oye, ya, Matute Morel, hablando de inmigración. Pero, este, cuando usted agarra, y usted como residente va a hacer la ciudadanía, usted coge toda esta ayuda, pues, se le iba a negar. Ahora mismo, bueno, el viernes pasado, para especificar mejor un juez federal, pues, le frenó estas reglas, esta ley, al presidente Donald Trump. Lo que significa es que si usted coge todos los golpes, como le llamamos aquí, no hay ningún tipo de problema, usted puede aplicar para su ciudadanía, perdón, y también para su residencia. Y es algo, Roberto, de que se le agradece mucho a ese juez, porque muchas personas estaban asustadas, muchas personas entraron hasta en depresión por esto. ¿Entiendes?, porque cuando tú coges las ayudas del gobierno, que no están mal, a Dios, tú sabes lo que tú tenés, tus 200, 300, 400 dólares de cupones, eso no está mal. Un apartamento de 3, 4 habitaciones y solamente pagar 100 dólares, tú entiendes, por sesión 8 o así sucesivamente. Tú tener Medicare y ya doctor y internarte ahí infinito y tú no tener que pagar un peso, un ejemplo, porque el gobierno te cubre eso, eso está excelente. Pero cuando te dicen por tu ayuda, tú no vas a obtener ni ciudadanía ni green card, pues, es difícil la cosa. ¿Alguna pregunta más? Mira Matute, realmente, aquí los martes viene Erika Reyes, quien es experta en migración, y nos decía precisamente sobre ese tema, que esas medidas, esas leyes que Donald Trump está aplicando, principalmente en el tema de migración, son leyes viejas, lo que pasa es que antes no se aplicaban. Ahora, si te digo, como tú estás diciendo eso, es verdad, y esto es uno de los atractivos para muchos latinos, no solamente dominicanos, sino mexicanos, colombianos, ecuatorianos, ir a residir a los Estados Unidos por la facilidad y el estilo de vida que brinda los Estados Unidos. Ahora, hay gente que se acomoda en ese estilo de vida y no hace un esfuerzo de ser ente productivo para la sociedad, en este caso, para los Estados Unidos. Fíjate, yo esta vez no quisiera, o sea, especificar razas, o tú me entiendes, porque me puedo meter en un problema, pero sí te voy a decir que aquí hay un ejemplo residentes de otros países que vienen a engancharse al hombro al gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Un ejemplo, mira, Roberto Neris, a mí me tocó, tú sabes que en este país uno viene como ramo, con el cuchillo entre la boca, buscársela como sea. Al principio, cuando yo me, pues decidí ya quedarme a vivir en este país, me tocó un trabajito que yo nunca en mi vida lo había hecho, que era de construcción. A pesar de que yo no sabía trabajar construcción, pero me ponían a limpiar, tú sabes, a lavar los hierros y la cosa, a subir chijrar y los chijrar a los cementos, a los apartamentos. ¿Qué te voy a dejar dicho con esto? O sea, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Yo trabajé en Harlem ahí, en la 125 y Braher, por ahí, y yo llegaba al trabajo a las siete y media de la mañana. Y ya a las nueve de la mañana, en el parquecito Jackie Robinson, había más de veinte o treinta de estas personas sentadas ahí, tomando balitas de licor, fumando, incluyendo hasta marihuana y así sucesivamente. Jóvenes, gente que yo creo que no llegaban a los treinta años, ya pidían, o sea, en retiro prácticamente. Y yo me quedaba mirándolo así, yo, wow, yo estoy matado trabajando para pagar los impuestos, tú y juegues, vaina, que están ahí sentados. ¿Tú entiendes? Lo que significa es que muchas personas de otros países vienen a sentárselo arriba o enganchárselo arriba al hombro del gobierno de los Estados Unidos. Y esto, en verdad, genera de que haya mucho más gastos en... En el presupuesto del gobierno. Por eso te digo, Matute, que eso tiene su pro y su contra. Ahora tiene más contra, porque muchos latinos, en el caso de específicamente de la comunidad dominicana de Nueva York, tú lo sabes, yo también, que tenemos mucha gente de progreso que ha trabajado, porque eso es un país que te brinda toda la oportunidad. Tú mismo eres un ejemplo de que cuando tú quieres y te vas a trabajar, yo recuerdo cuando tú llegaste los primeros años, al principio, una situación difícil, pero ya tú a través de tu trabajo, tú tienes un tipo que está cómodo, tienes tu apartamento, tienes tu ahorrito, te busca el peso legalmente y vive cómodo y disfruta del estilo de vida de la ciudad de Nueva York. Pero hay otros, como tú dices, de otros países latinos, que lo que van es a vivir del gobierno como gusanos. Entonces, tenemos, sí, como gusanos, porque hay que hablar claro, Matute, sin miedo. Hay gente que van a vivir en Estados Unidos como gusanos, de lo que te den, de la ayuda. Entonces, no se preocupan por buscar un trabajo, no se preocupan por emprender un negocio. Allá hay muchísimos latinos que son orgullo hoy en día de sus países. ¿Pero por qué? Porque se han fajado a trabajar. Yo mismo tengo un amigo, que siempre lo pongo de ejemplo, Teófilo de Jesús, que hace 40 años llegó con una mano adelante y otra atrás y hoy tiene una cadena de supermercados. Y la gente lo ve bonita, pero se ha fajado a trabajar, tiene 40 años trabajando. Y ya sus hijos nacieron y crecieron en un ambiente donde su padre hizo la base, la plataforma para que ellos tengan otro estilo de vida, que eso es lo que tenemos que hacer. Los dominicanos que residimos allá, fajarnos a trabajar para hacerle la plataforma a nuestros hijos y ya los latinos, dominicanos y de otros países puedan tener esos hijos, otro estilo de vida y otro futuro más prometedor en este país como lo es el de los Estados Unidos, que brinda tanta oportunidad. ¿Tú sabes qué, Roberto Neres? Un ejemplo, el dominicano aquí, es verdad, muchos cogen ayuda, pero el dominicano se preocupa más en el progreso y retirarse a su país que quedarse aquí cogiendo los tres golpes, los cuatro o cinco golpes que da el gobierno, un ejemplo. O sea, de los latinoamericanos que vivimos en este país, que vivimos en este país, Pedro, el dominicano es el que más se preocupa por estar, un ejemplo, por estar legal en el país, por hacer su residencia, su ciudadanía, tener un buen trabajo, así sea hasta en la calle. La cosa es que ellos tienen que buscar la manera de progresar rápido. Ejemplo, que construir su casa en Santo Domingo, que tener un ahorro ahí para irse para allá a vivir, que cuando ya un ejemplo se retire, se va a vivir para su país, pero lógicamente por lo que trabajo, el gobierno le va a dar su retiro, le va a mandar sus mil, los 500 dólares, whatever, lo que le vayan a mandar. El dominicano se preocupa por tener, tú me entiendes. Y ya para finalizar, y puntualizo con esto, el dominicano allá, por ejemplo, yo nunca he visto, en unos casi 17 años que tengo visitando, viajando y residiendo en los Estados Unidos, nunca he visto un dominicano, como se le dice, de bon, pidiendo en la calle, tirando en la calle. Por lo menos, yo no he vivido la experiencia. Sin embargo, de otros países latinos, sí me he topado con mucha gente que tú lo ves que son para vicios. Y no pregúntes a lo loro, Boris. Bueno, Matute, gracias por entrar en conexión con nosotros en vivo y directo, desde la ciudad que nunca nueva, los Estados Unidos, pero de Nueva York, nuestra segunda casa. Así que nos vemos el viernes. Qué bueno que siempre esté activo y que haga ese sacrificio de madrugar para nosotros. Sí, no, no, para mí siempre es un placer. Aprovecho para saludar a mi madre, que es tu fan número uno. Ey, de la mía personal. Yo creo que desde que se inició lo que era el toque de queda, mi mamá está ahí con Roberto Neira. Ay, yo quiero a ese muchacho como un hijo. Se la pusimos cómoda ahora, de once a una, ¿eh? Sí, no, ahora ya está bien, porque ahora ya vive cocinando y limpiando, y la televisión a toa. Pues si no lo ven, no me escucha. Bueno, si nos veías antes, ahora los viernes sería un toque de queda contigo ahora. Ay, ya lo sabes. Mi gente de la Defensa Civil también, que me tiraron. Oye, estamos atentos, estamos viendo. Y bueno, a mi gente de San Francisco de Macorís, la región noreste y el mundo, para mí siempre es un placer, ¿ok? Matute 56 de este lado. Gracias, Matute. Una conexión directa con Matute 56 para este espacio, el toque de mediodía, en exclusiva esta conexión. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión.